A la vicepresidencia J.D. Vance criticó de manera contundente los programas que benefician a los inmigrantes y afirmó que si Trump gana las elecciones estará cancelando programas como el TPS, esto lo dijo el candidato a la vicepresidencia que acompaña a Donald Trump para la próxima elección presidencial. David Vance, quien es el compañero de fórmula presidencial de Trump y quien corre por la vicepresidencia, criticó el hecho de que los maestros de Estados Unidos se concentren en niños que no tienen el derecho legal a estar en el país y afirmó que si Trump resulta vencedor, este estaría cancelando el programa de estatus de protección temporal, el cual le da beneficio legal a miles de migrantes. Estas declaraciones fueron realizadas durante un evento de campaña en Arizona y estarían poniendo en juego el voto de los latinos por la candidatura republicana, lo cual podría provocar que la dupla pierda ante los demócratas. Cabe resaltar que durante el evento de campaña se le preguntó a J.D. Vance si apoyaría la remoción de la ayuda a aquellos migrantes que están solicitando asilo, programa el cual está bajo una base legal, y ante lo que respondió señalando al accionar de la vicepresidenta Kamala Harris y cómo se concedió la amnistía a millones y millones de personas que no tienen derechos legales para estar en el país, asegurando que esto debe terminar. Vance también criticó el que se destinen recursos al subsidio a la vivienda de inmigrantes y la educación de niños migrantes, que en sus palabras ni siquiera hablan el idioma nativo, afirmando que muchos ciudadanos están siendo expulsados de sus hogares porque no pueden competir con el subsidio del gobierno que reciben muchos migrantes. A pesar de que sus declaraciones fueron contundentes, Vance asegura que no tiene nada en contra de los niños inmigrantes, pero justificó su respuesta bajo el hecho de que no pueden tener una política fronteriza que arruine la calidad de la educación estadounidense, y que no sea compasiva con los niños estadounidenses. Además afirmó que se suspenderán los programas que benefician a los migrantes como el TPS, pero no de manera permanente. Informó para ITV Noticias, Joe Singianes.